Checa nuestras recomendaciones de Xbox Game Pass para terminar un montón de juegos y sacarle provecho a tu fin de semana. A Memoir Blue. Prepara el cursor y disfruta de la narrativa. Contrast. Las sombras nunca fueron tan importantes. Day of the Tentacle Remastered. Pon a prueba tu poder de deducción. Deer Simulator. Un ciervo y animales poseídos. Suficiente información. Donut County. Un huequito que se traga al mundo. Firewatch. Revela un misterio en el bosque de Wyoming. Gang Beasts. Juega en modo cooperativo y gana en todos los escenarios. Goat Simulator. Te retamos a encontrar cada easter egg del juego. Gorogoa. Una galería de arte dentro de una historia. Genesis Noir. Una aventura noir a través del tiempo y el espacio. Hades. Sí. Es posible terminarlo por primera vez en hora y media. Kill it with Fire. No. No es apto para aracnofóbicos. Obno. Resta una hora si no eres fan de los coleccionables. Picunicu. Cordina esas patitas. The Artful Escape. Una fantástica oda musical. The Pedestrian. Vive dentro de las señales de precaución. Twelve Minutes. No. No dura doce minutos. Unpacking. Te enseñamos a desempacar. El Departamento de la Unión 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 de la Unión. Gracias.